¡Hola a todos y todas! En el módulo de hoy vamos a ver las GoRoutines, uno de los elementos clave que hace a Go tan poderoso para la concurrencia. Las GoRoutines se utilizan para realizar tareas simultáneas y una GoRoutine simplemente es un hilo de ejecución, ligero y una función que se ejecuta simultáneamente con el resto del programa. A diferencia de los 3Ads en otros lenguajes de programación, las GoRoutines son extremadamente ligeras y la sobrecarga de creación y administración es mínima. Esto significa que puedes crear miles de GoRoutines sin problemas, lo que no sería nada práctico con 3Ads o hilos tradicionales. Y es que crear una GoRoutine es tan sencillo como escribir la palabra reservada Go delante de la llamada a una función. Vamos a ver lo sencillo que es con un ejemplo de código. En este script puedes ver que tenemos una función llamada PrintMesas, que lo único que hace es printear el mensaje que recibe por parámetros. Y después en nuestra función Main ejecutamos la función PrintMesas con una GoRoutine. Para ello escribimos la palabra Go delante de la llamada a esta función y por parámetros le pasamos el mensaje Hola desde una GoRoutine. Y después de esta GoRoutine lo que hacemos es printear una línea que dice Hola desde la función principal. Si ejecutamos este código veríamos como la GoRoutine no ha tenido tiempo de ejecutarse y solo se printea el mensaje de Hola desde la función principal. Para evitar esto tenemos que trabajar en la sincronización de las GoRoutines. Una forma sencilla, aunque no ideal, de dar tiempo a las GoRoutines para que se ejecuten es utilizar la función Sleep del paquete Time. Este es un paquete del core de Go y básicamente la función Sleep lo que va a hacer es congelar la ejecución del programa principal y va a dar tiempo a la GoRoutine de terminar su ejecución. Ahora vamos a ejecutar este script a ver si realmente esto funciona. Y como has podido ver, al congelar la ejecución del hilo principal durante un segundo, la GoRoutine ha tenido tiempo de sobra de ejecutarse. Aunque esto ha funcionado, esta no es la solución más robusta ni más usada en proyectos reales y para sincronizar GoRoutines correctamente es mucho mejor utilizar los White Groups. Un White Group del paquete Sync es una herramienta mucho más adecuada para sincronizar GoRoutines, ya que permite que un conjunto de GoRoutines termine antes de continuar con el resto del programa. En este ejemplo que estás viendo, creamos un White Group y lo guardamos en la variable WG. Después utilizamos la función Add para decirle el número de GoRoutines que queremos ejecutar dentro de nuestro White Group. Y ese número se lo pasamos como parámetro a esta función Add. Después vamos a editar nuestra función PrintMesas que ahora va a recibir dos parámetros. Así que le enviamos el White Group como el primer parámetro y el mensaje que queremos printear como segundo parámetro. Y dentro de nuestra función PrintMesas vamos a añadir el defer-wg.done para indicarle al White Group que nuestra GoRoutine ha terminado. Al utilizar la instrucción defer, lo normal es que la línea en la que se ejecuta ese defer sea la primera línea de nuestro script. En este caso sería la primera línea que se ejecuta dentro de la función PrintMesas. Y esto es básicamente porque todas estas ejecuciones se van a ir añadiendo a una pila. Y la configuración de esta pila es que las últimas en entrar son las primeras en salir. Con lo cual en este ejemplo al utilizar defer justo delante del wg.done, lo que le estamos diciendo a nuestro programa es que el wg.done siempre se tiene que ejecutar al final. Tiene que ser como la última línea que se ejecute en nuestra función. Justo antes del retorno o justo antes de acabar la función. Después tenemos otra función del Wait Group que se llama Wait. Esta función básicamente lo que va a hacer es parar la ejecución del programa hasta que todas las GoRoutines que hemos añadido a nuestro Wait Group hayan terminado. Ahora si ejecutamos este código veríamos que pasa exactamente lo mismo que pasaba con el TimeSleep. Sin embargo al utilizar Wait Groups nuestro script es mucho más robusto. Y esto es un ejemplo de algo que te podrías encontrar en un proyecto real. Ahora vamos a hablar de los Channels o Canales. Un Channel o un Canal es un conducto que permite a las GoRoutines comunicarse entre sí mediante el envío y la recepción de valores. Los canales son seguros para el uso concurrente. Lo que quiere decir que varias GoRoutines pueden enviar y recibir datos simultáneamente sin problemas. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo crear un canal y enviar y recibir datos a través de él. En este ejemplo puedes ver que en la primera línea de nuestra función Main lo que hacemos es utilizar la función Make para crear un canal. Para ello tenemos que escribir la palabra clave Chann seguido del tipo de datos que va a transportar nuestro canal. En este caso datos de tipo String. Este canal lo guardamos en la variable Mesas. Después ejecutamos una función anónima como una GoRoutine. Esta función lo que va a hacer es enviar un String al canal. Este String es Hola desde el Channel. Ahora volvemos a la ejecución principal del programa y lo que hacemos es guardar en la variable MSG el valor del canal. Y por último printeamos ese valor. Ahora si ejecutamos este código veríamos cómo se va a ver por el terminal el mensaje que hemos enviado al canal. Cuando hablamos de canales hay canales de dos tipos, con buffer y sin buffer. En este ejemplo estamos usando un canal sin buffer ya que la GoRoutine que envía se bloquea hasta que otra GoRoutine recibe el valor. Y ahora es posible que te estés preguntando, oye pero yo aquí solo estoy viendo una GoRoutine que es en la que enviamos el valor al canal. Y en realidad sí, pero es que la función Main se ejecuta como otra GoRoutine. Con lo cual cuando recibimos el valor estamos recibiéndolo en una GoRoutine. Y ahora hay que hablar del otro tipo de canales que son los canales con buffer que nos van a permitir que varias GoRoutines puedan enviar valores sin bloquearse hasta que el buffer esté lleno. En este ejemplo de código al ejecutar la función Make le pasamos un segundo parámetro que en este caso es un 2. Aquí le estamos indicando que cree un canal con buffer y el buffer tiene espacio para dos valores. Esto quiere decir que vamos a poder enviar dos valores a nuestro canal sin que este se bloquee. Ahora si nosotros ejecutamos este código veríamos como se nos imprimen por el terminal Hola y después Mundo. Que son los valores que hemos enviado a este canal y además en este orden. Los canales son especialmente útiles para coordinar y comunicar múltiples GoRoutines. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo en el que vamos a tener un canal y varias GoRoutines van a enviar datos a través de él. En este ejemplo lo primero que hacemos es crear una función llamada Worker. Esta función recibe tres parámetros. El primero es el ID de tipo entero. El siguiente es Jobs que es un canal solo de lectura en el que sus valores son de tipo entero. Para definir un canal solo de lectura tenemos que poner el menor que guión antes de la palabra Chan. Y por último el parámetro Result que es otro canal solamente de escritura en el que se guardarán valores de tipo entero. Para hacer un canal solo de escritura tenemos que poner el menor que guión después de la palabra Chan. Dentro de la función un bucle for recorre todos los elementos que llegan por el canal Jobs. Para cada uno de estos elementos se imprime un mensaje indicando que el trabajador ha comenzado el trabajo. Se simula que el trabajo toma un tiempo parando la ejecución un segundo con la función Time.Sleep y como parámetros de esta función se le pasa a Time.Second. Después se imprime un mensaje indicando que el trabajo ha terminado. Y por último se envía el resultado del trabajo que en este caso es el valor del trabajo multiplicado por 2 al canal Results. Después en la función Main se crean dos canales. El primero es Jobs que es un canal con un buffer de tamaño 100 que almacenará los trabajos. Y el segundo es Results un canal con buffer de tamaño 100 que almacenará los resultados. Se lanzan 3 GoRoutines de Worker con los identificadores 1, 2 y 3. Cada trabajador tomará trabajos del canal Jobs y enviará los resultados al canal Results. Luego se enviarán 5 trabajos al canal Jobs. Después de enviar todos los trabajos se cierra el canal Jobs con la función Close y pasándole por parámetros el propio canal Jobs para indicar que nos enviarán más trabajos. Finalmente se recoge los resultados de cada trabajo y se imprimen. Se espera un total de 5 resultados correspondientes a los 5 trabajos enviados. Ahora vamos a ejecutar este código y vamos a ver qué mensajes se van a ir imprimiendo por el terminal. Para ello ejecutamos como siempre el comando go run main.go. Y vemos que aquí poquito a poco se van printeando todos los mensajes que están escritos en nuestras GoRoutines y al final en todo nuestro código. Si ejecutamos este mismo programa en distintas máquinas y distintas veces vemos que los resultados de la ejecución pueden variar debido a la concurrencia. Esto ocurre porque solo hay 3 trabajadores y los trabajos se ejecutan en paralelo. Varios trabajos se procesan al mismo tiempo pero el orden en el que los trabajadores procesan los trabajos puede variar. Esto es un claro ejemplo de condiciones de carrera. Algo que puede ser muy problemático en un proyecto real. Por eso ahora quiero hablarte del SELECT. SELECT es una declaración en Go que permite a las GoRoutines esperar en múltiples canales al mismo tiempo. Y se ejecuta cuando una de las operaciones del canal está lista. Sé que suena un poco raro así que vamos a ver un ejemplo de código para entender mejor cómo usar SELECT para gestionar múltiples canales. En este ejemplo creamos dos canales de tipo string y después ejecutamos dos GoRoutines. La primera guarda el valor 1 en el canal CH1 y la segunda guarda el valor 2 en el canal CH2. A continuación ejecutamos un FOR con dos interacciones que ejecuta un SELECT con dos casos. La primera interacción ejecuta el caso 1 del SELECT en el que se recibe la información del canal CH1. Y la segunda interacción del FOR entra en el segundo canal del SELECT en el que se recoge la información del canal CH2. Este orden se produce por cómo se recibe el valor en los canales ya que los time.slip provocan que el valor se envíe antes al canal CH1 que al CH2. Ahora si ejecutamos este código veríamos cómo primero se pinta recibido 1 y después recibido 2. Tal y como puedes ver SELECT es útil para coordinar operaciones entre GoRoutines utilizando canales. O lo que también se conoce como multiplexación. Pero no siempre puede solucionar todos los problemas de las condiciones de carrera. Más adelante te voy a dar una solución para este problema. Pero antes quiero enseñarte cómo puedes usar SELECT para implementar timeouts. Esperando un tiempo específico antes de continuar si no se recibe ningún valor. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de código utilizando los timeouts en operaciones de canal. En este ejemplo SELECT espera recibir un valor desde el canal CH. O un mensaje desde el timeout de la función time.after que se recibe después de que pase un segundo. Si el tiempo se agota antes de recibir un valor de CH se imprime el mensaje timeout. En este caso siempre se va a imprimir por el terminal el mensaje timeout. Porque la GoRoutine en la que se envía el mensaje al canal tiene un retardo de 2 segundos. O una congelación de 2 segundos. Pero vamos a comprobar si esto es cierto ejecutando este código. Para ello ejecutamos el comando goranmain.go y como puedes ver se imprime por terminal timeout. Lo puedes ejecutar repetidas veces y siempre se va a imprimir timeout. Por último en este módulo quiero hablarte de la sincronización con sync.mutex y sync.rwmutex. Sync.mutex es un mecanismo que evita las condiciones de carrera. Ya que permite que solo una única GoRoutine acceda a un recurso compartido a la vez. Vamos a ver con un ejemplo de código como podemos utilizar sync.mutex para proteger el acceso a un recurso compartido. En este ejemplo primero creamos una estructura llamada counter que tiene dos atributos. El primero es mu y es un sync.mutex que lo vamos a usar para bloquear el acceso simultáneo a los recursos compartidos. Y el segundo es value que es un entero que representa el valor actual del contador. Después tenemos un método llamado increment que lo que hace es incrementar el valor de value que tenemos en la estructura counter. Pero antes de hacer ese incremento esta función usa el bloqueo de mutex con la función lock y después un defer para añadir el desbloqueo del mutex con la función unlock. De esta manera evitamos las condiciones de carrera. Ya que evitamos que una GoRoutine pueda acceder a este método increment antes de que otra GoRoutine finalice. Continuamos con otro método que se llama value y es similar a increment ya que de nuevo bloqueamos y desbloqueamos la GoRoutine usando las funciones lock y unlock del mutex. Pero este método nos retorna el valor que haya en value de nuestra estructura counter. Y por último en la función main tenemos una instancia de la estructura counter. Creamos un whitegroup. Después un for que se va a ejecutar mil veces. Y en el for lo primero que hacemos es añadir una ejecución de GoRoutine al whitegroup. Y la GoRoutine lo que va a hacer es ejecutar la función increment. Para acabar nuestro programa pintaría el valor que haya en counter.value. En este ejemplo al utilizar mutex vamos a evitar las condiciones de carrera. Y si ejecutamos este código vas a ver como tu función increment se va a ejecutar las mil veces que le indica el for. Por eso el resultado final del contador es mil. Ahora si nosotros lo que hacemos es cerramos el terminal y comentamos los bloqueos del mutex. Vas a ver como cada ejecución te va a dar un resultado de contador totalmente distinto. Si ahora nosotros volvemos a ejecutar este código nos ha dado 891. Pero si lo vuelves a ejecutar otra vez te puede dar el resultado de 925. Esto es porque se están produciendo errores por condiciones de carrera. Hay GoRoutines que acaban mucho antes que otras. Con lo cual hay otras que nunca llegan a acabar. Antes de mostrarse el resultado final de nuestro contador. Ahora vamos a ver sim.rwmutex que nos va a permitir tener múltiples lectores simultáneos o un único escritor. Ofreciéndonos así más eficiencia en los casos en los que la lectura sea más común que la escritura. Vamos a ver un ejemplo de esto adaptando el código que hemos utilizado para explicar los mutex. Para adaptar el código del ejemplo anterior hemos cambiado en la estructura counter el tipo de mu. De sim.mutex a sim.rwmutex. El método increment no lo tocamos pero el método value sí. Para usar las funciones rlog y runlog de rwmutex. La función rlog es un bloqueo solo para la lectura. Que permite que varias GoRoutines lean el valor simultáneamente. Y para probar esto hemos creado un for nuevo en la función main. Que ejecuta una GoRoutine que ejecuta el método value. Y así nos pintará en el terminal el valor de counter.value. Ahora vamos a probar que todo esto funciona y vamos a ver sobre todo como se visualizaría el resultado de la ejecución de este código. Como puedes ver aquí tenemos el mensaje final que pinta nuestra función main. Que es este de aquí. Y después tenemos aquí los distintos mensajes que ha ido pintando nuestra GoRoutine dentro del for que tiene que pintar el valor de value. Como puedes ver lo pinta mil veces que es lo que pone nuestro for. Pero se han pintado las mil veces sin ningún tipo de problema. No ha habido ni un bloqueo, ningún corte, ni ningún crash en nuestro código. Con esto llegamos al final de este módulo en el que hemos cubierto conceptos fundamentales de la concurrencia en Go. Como lo son las GoRoutines, canales y la sincronización de los canales. En el próximo módulo vamos a ver el manejo de errores y el testing en Go. Así que espero verte allí porque no te lo puedes perder. ¡Gracias!